ver con capa jossi el modelo de referencia ok bueno casi todos presentaron y el que nos va a bueno de acuerdo a lo que dice aquí es don milton manrique coca milton manrique coca esta esta milton manrique coca si que paso milton me levanto la mano ahi esta que pasa con su micrófono esta apagado ya ingeniero el que tenía problema con el micrófono ah con razón yo lo veía medio raro ya ok don milton puede arrancar cuando usted quiera puede presentar su tema el que el que subió lo lo puede sabe presentar no está en una máquina o en que está no o está eh enseguida lo puede aplicar directamente aca ingeniero como aca eh osea sin presentar mi pantalla completa por que y como vamos a saber donde esta hablando que esta hablando jajaja ah ya es que hay este que como que no lo entiendo muy bien al del al cual eh para darle presentación ah ya le pide presentación todo ah nunca va a aprender si no lo hace ese ya le pide ahí está bien bien ok haga lo más amplio posible elimine lo que está al lado izquierdo esas laminitas para que se vea más ancho no puede eliminar las que están en las dos páginitas que está a la izquierda ¿está bien? bueno peor es nada ya dele ya bueno el modelo de referencia OSI es bueno es un modelo como se dice de referencia ¿no? que no se aplica directamente con protocolos a los equipos de los equipos que se usan para transferir de la red eh es un modelo creado en el 1980 eh que más que todo para para la resolución de problemas que que hay en el en el ámbito de las comunicaciones entre equipos de de redes lo que hace es que este modelo de referencia es dividirlo en en siete capas lo cual lo hace un poco más eh sencilla la resolución de problema en caso que lo haya ¿por qué? porque lo divide en en ciertas partes ¿no? en este caso son siete de siete partes lo que lo divide eh a diferencia del otro protocolo que también hemos estudiado que es el DCPIP como en este caso eh como está en el dibujo este son siete siete capas eh la capa física de enlace de datos la capa de redes la capa de transporte la decisión y presentación y luego la capa de aplicación que obviamente ya es cuando como nos muestra la pantalla ¿no? directamente al usuario luego tenemos este la el modelo de referencia DCPIP este modelo de referencia fue creado por el por el sistema de defensa de los Estados Unidos y bueno que este modelo solamente lo divide en en cuatro capas pero este este modelo si se aplica en los equipos este viene de forma de forma estándar en los equipos para que automáticamente ellos puedan comunicarse entre sí la gran diferencia entre bueno la diferencia entre estos dos protocolos es que el protocolo de de OSI eh generalmente no se aplica directamente con con protocolos ¿no? porque él no tiene sus propios protocolos del modelo OSI en cambio el PCPIP si aplica ciertos protocolos ya que bueno los protocolos en este en este caso se usa para para la comunicación digamos ¿no? entre los equipos que se usa ya que sin esto no se podría no podría haber comunicación ¿por qué? porque cada equipo puede usar un 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 diferente protocolo pueden usar cifrado diferente y todo ese tema entonces estos protocolos se usan para para este tema para que todos como se dice entiendan el mismo lenguaje de comunicación y de acuerdo a la a la división de las capas es para que por ejemplo si la capa 1 y la capa 2 no se comunique directamente la 1 con la 4 digamos entonces cada uno solamente se pueda comunicar con la superior o la inferior y así no haya problema en la comunicación eso sería ingeniero ok a ver este bueno en realidad hay 7 capas pero cada una de las capas tiene una tarea en real este no tareas específicas ok ¿por dónde se comunican dos estaciones dos elementos por cuál capa se comunica perdón ¿por qué capa se comunican dos PCs dos máquinas dos computadores dos switches dos equipos bueno en realidad desde que uno envía cierta información empieza desde la capa de aplicación en el caso del modelo OSIS pero directamente se envía en la capa física claro la aplicación es la que ve el usuario pero la comunicación real la comunicación real es la que se hace a través de la capa física ¿no? si correcta la capa física bien ok bien no se vaya porque voy a de una vez calificar esto obviamente le hubiera faltado un poco más algo no sé que le faltó pero le faltó no está mal pero le faltó algo no sé un baile antes de el asunto tal vez no sé ok vamos a ver entonces este vamos a volver a lo que estábamos gracias manrique milton 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 que no bienvenido gracias vamos a a mirar lo que estábamos viendo entonces no sé si ven lo que estoy presentando no ven no ven no ven no no se ve ingeniero no se ve ahora sí ahora sí eso también ok belleza ok esto es lo que habíamos hablado la clase anterior un sistema de comunicación este hemos comentado que este sistema de comunicación puede ser cualquier tipo de hecho todos los sistemas de comunicación tienen esas tres partes se acuerdan hemos hablado de tres partes un transmisor un medio por donde viaja un receptor etc pero esto es desde el punto de vista de sistema digamos un sistema de comunicación tiene esas tres partes pero para que esto funcione obviamente se necesita tener una cierta una cierta estructuración para que todo esto pueda funcionar entonces para eso se crearon las los modelos estos modelos de referencia y el modelo de referencia OSI tiene siete capas mientras que el TCPIP tiene cuatro capas de hecho ni siquiera habla de la capa uno y la dos el TCPIP solo se define este red hacia arriba no se define capa de enlace y no se define capa física obviamente necesita esas dos capas para funcionar si pero en realidad no hay este y no son cuatro como decía Milton son cinco si por ahí Milton dijo son cuatro capas digo no se comió una son cinco bueno a ver lo que está aquí en color rosa es lo que tiene que ver con el sistema de comunicaciones en sí todo lo que tiene que ver física enlace red y transporte tiene que ver con comunicaciones todo lo que está en celeste sesión presentación y aplicación tiene que ver con software con todo lo que hacen las personas en programación etc cuando les enseñan a programar les enseñan a realizar algún programa para que el usuario interactúe con ese programa están hablando de aplicaciones ¿no? aplicaciones y cuando va a ser de comunicación entonces tienen que hablar cómo lo van a presentar cómo van a iniciar las sesiones es software puro nosotros en la materia vamos a ver la parte de comunicaciones fundamentalmente entender al detalle cómo funciona toda esta parte de comunicaciones y obviamente somos usuarios de aplicaciones etc de software y eso funciona bien ¿cómo funciona esto de las capas? bueno ¿quién? ¿alguien que quiere alguna cosa? no alguien abrió un micrófono por ahí bien fíjense tenemos el sistema de comunicaciones tradicional que habíamos hablado un transmisor receptor un medio de comunicación este pero esto ya volcado a un sistema de comunicación ya con capas vendría a ser esto que estamos hablando tengo las siete capas aquí en el transmisor y tengo las siete capas en el receptor yo estoy chateando con mi novia estoy usando whatsapp ¿no? ¿qué es el whatsapp? ¿es una aplicación o no? es una aplicación por supuesto yo le mando un mensaje a mi novia hola por whatsapp y como usuario a mí no me interesa nada lo que sé es que llega ya el mensaje y el mensaje me es respondido y para mí eso es suficiente como usuario es decir yo en teoría desde mi perspectiva como usuario estoy hablando con mi novia pero lo que en realidad sucede es que el mensaje no viaja porque no hay forma no tiene forma de viajar no hay una ligazón entre mi persona y mi novia no hay tiene que ir a la máquina donde estoy yo por la aplicación que esté usando tendrá que bajar hasta el transporte de red enlace y en la capa física será transmitido a través del medio que sea necesario cable fibro óptica inalámbrico lo que sea llegará a la capa física del otro extremo de mi novia en este caso de mi novia y este paquete volverá a subir hasta que llegue a mi novia en mi novia ella piensa que está viajando el mensaje directo entre yo y ella pero en realidad ha circulado por todas las capas en el origen y ha circulado por todas las capas en el destino esa es la forma como funciona un sistema de comunicaciones actual si bueno este es un modelo de referencia posiblemente si es TCPIP y TCPIP entonces se da con cinco capas pero técnicamente esta es la idea del funcionamiento bien que otras cosas debemos saber lo que dice la teoría es que la capa de aplicación solo puede conversar con la capa de aplicación del otro lado la capa de aplicación no puede conversar con la capa de transporte del otro lado esto es como jerarquías entonces tienen niveles aplicación habla con aplicación sesión con sesión presentación con presentación red con red y esta este detalle es no menor digamos porque de esa forma se evita que existan conflictos entonces esta red 3 se comunica o sea esta red de capa 3 de este lado solo se comunica con la red de capa 3 del otro lado o sea hay comunicación entre capas ahora hay servicios intracapas que significa la capa de red le da servicios a transporte y recibe y recibe servicios de enlace o sea esta red le pasa información en enlace y en enlace va a tratar a la información que le pasa a la red como parte de este y lo llevará o transportará la capa física la capa física etc entonces a ver si tengo la lámina que corresponda a eso exactamente la data que es lo que sale del usuario esto que yo había puesto aquí mi mensaje esa es la data no se da mi mensaje este es el hola que se lo aprieta mi aplicación al whatsapp entonces el whatsapp o mi aplicación lo que va a agarrar es ok donde estás aquí mis datos lo va a encapsular y le va a poner una etiqueta de la capa de aplicación y una vez que esté mis datos con esa etiqueta de capa de aplicación que vendrá en esta capa de aplicación pues todas las mensajerías solo está yendo de tal forma que quien tiene que interpretar esto el otro extremo el whatsapp del otro extremo en capa 7 lo tendrá que interpretar aquí en esto le está pasando datos mi máquina a la máquina del otro lado a la aplicación del otro lado pero esto cuando de la aplicación baja el nivel de presentación o sea de la 7 baja el 6 todo este data más header anaranjado se convierte en la parte que va a ser protegida por la capa de presentación y la capa de presentación le adiciona otra cabecera y así conforme va pasando le van adicionando cabeceras pero ¿qué hacen estas cabeceras? estas cabeceras sirven para comunicarse con la otra cabecera del otro lado o sea con la otra con el otro nivel de capa de presentación capa de sesión etcétera la capa de red de manera general era una que le ponía el encabezado y cola pero no en la actualidad no ocurre esto capa de red que es solo se pone cabecera pero en la capa de enlace si se pone cabecera y cola ejemplo vamos a mirar que internet le pone cabecera y cola ¿si? ¿para qué? a ver a esto de aquí se llama encapsulamiento a este proceso es decir el dato se le adiciona algo y se encapsula en otro y se va encapsulando en otro y se va encapsulando es como ir protegiendo a los datos con muchas cajas ¿no? ¿se entiende más o menos la idea de cómo funciona OSI? le van adicionando información adicional para mandar de forma tal que la data no se ha incrementado pero lo que se manda realmente es mucho más que la data ¿si? y una vez que ya está toda la trama armada con todas las siete capas realmente ahí se manda al medio físico o sea se convierte en bits y se convertirá en lo que tenga que convertirse que pueden ser señales voltajes corrientes pueden ser señales de radio pueden ser luz no luz que serían señales ópticas y así así se va a ir hasta el otro extremo aquí viajará por capa física al otro extremo y en el otro extremo será el proceso inverso si en el en el en la ida o sea en el transmisor le voy adicionando capas en el receptor hago la inversa llega por la capa de enlace retira los encabezados de la capa de enlace sube un nivel retira el encabezado de la capa de red sube un nivel retira llega al último nivel a la aplicación retira su capa su encabezado y queda la data pelada o sea que es el mensaje el hola o lo que sea esa es la forma como funciona en teoría el sistema de comunicación bien ok a ver vamos a ver entonces creo que aquí me salté en unas cosillas bueno ahora si ya podemos hacer una una vuelta hacia atrás la vuelta hacia atrás sería a conversar de qué es una red se acuerdan que habíamos empezado las clases diciendo bueno a ver unas definiciones de qué es una red y ahí había un montón de cosas que se dijeron que era un esto bueno en concepto una red no es más que una colección de elementos que están interconectados entre sí a través de un medio bueno pero que es un nodo es un elemento que existe de manera independiente es decir este nodo H existe aún cuando no esté conectado a la red si yo no estoy conectado a la red independientemente existo es decir su máquina por ejemplo su pc existe funciona independiente quiere pertenecer a la red a ok si quiero pertenecer a la red para qué obviamente la red tiene un objetivo cuál sería el objetivo a ver ya ahora ustedes ya tienen más idea cuál es el objetivo de pertenecer a una red Waldo o quien quiera Oscar Pablo de Río lo veo ahí Marco David Toledo cualquiera cuál sería el objetivo cuál es la razón por la que yo con mi máquina quisiera pertenecer a una red sería compartir datos ingeniero compartir datos puede ser de manera genérica sí digamos podría ser solamente que quiero imprimir digamos en la impresora de la red y yo no quiero compartir datos con nadie por ejemplo entonces más genéricamente podríamos decir este compartir recursos recursos de red qué sé yo hay ciertas tareas datos por supuesto también puedo compartir etc bien entonces el nodo es un elemento que existe usted con su máquina tiene todo y si quiere solo comunicarse con otros quiere pertenecer a una red y para eso necesita usted realizar ciertas tareas no se puede ir y decir yo quiero participar en la red y nada más no es tan simple bien el nodo es un elemento que existe independiente y si quiere pertenecer a una red tiene que ser identificable de manera única a ver qué significa esto la red h o el elemento h quiere participar en esta red tiene que conocer las reglas que existen en esta red para que le digan bueno mira sabes que vos h tienes que tener tienes que ser identificable en esta nuestra red vos vas a hacer tal cosa el número lo que sea qué es lo que hace por ejemplo Zawapak que cómo identifica su casa con la casa del vecino con el código del usuario y qué es el código del usuario que es un identificador un elemento que no se repite se supone que no se repite porque si se repitiera sería complicado porque a quién le van a dar la factura si hay una repetición no sé si entiende la idea entonces para que un elemento pertenezca a una red tiene que ser identificable de manera única no importa cómo por ejemplo la red telefónica usted tiene su teléfono y no hay nadie que tenga su mismo número de teléfono entonces está identificado de manera única ¿si? entonces esa es más o menos la idea de que este elemento el elemento musho el elemento para pertenecer tiene que cumplir ciertas normas ciertas reglas y debe ocurrir una cosa más interesante todavía él tiene H para pertenecer a esta red tiene que adaptarse a la red ¿qué significa? si la red trabaja con fibra óptica y H no tiene fibra óptica no va a poder ser parte de la red si la red es de wifi y H no tiene wifi no puede ser parte de la red entonces hay un proceso acá en el inicio de todo aquí cuando un elemento quiere participar en una red tiene que realizar un proceso primario básico que se llama adaptación esta adaptación tiene un concepto un poco más largo es decir tiene que adaptarse al tipo de red donde se quiere conectar entonces si yo tengo una red de wifi tengo que tener una forma de que mi máquina tenga wifi este pero no solo es eso ¿no? por ejemplo en la capa más básica de una red que es la capa física tiene que ver con esto de adaptación usted por ejemplo este cuando enchufa una máquina a la toma de la pared sin querer ha hecho un montón de adaptaciones por ejemplo si su enchufe es cuadrado y usted solo tiene redondo no lo puede enchufar ¿no es verdad? ¿qué pasa en el caso de usted si usted tiene por ejemplo a ver qué es lo que hacen y ya que estamos en ello se compra un equipo y tiene tres patitas llego a mi casa y en mi casa mis enchufes solo tienen dos ¿qué hago para enchufar? lo adapto pongo un adaptador para que pueda ingresar etc hay una adaptación la adaptación es de varios niveles normalmente es mecánica esto que acabamos de hablar de tres patas a dos patas es una adaptación mecánica pura es un adaptador mecánico pero también tiene que haber un tipo de adaptación que tiene que ver con el nivel de señales que vamos a manejar por ejemplo cuando usted se compra una pc va y lo enchufa directamente y ¡paf! se le revienta ¿qué pasó? uno va y mira y dice pucha estaba en 110 ¿no? entonces para que eso no suceda tendría que mirar y tener la precaución de ver que las señales o los voltajes que voy a usar están adecuados al elemento entonces todo ese proceso de adaptación existe entonces se tiene que adaptar y además que se adapta tiene que conversar los mismos lenguajes protocolos procedimientos que hay en la red de nada sirve que yo me enchufe aquí me conecte vamos a suponer tenemos una red normal de de cpip y viene una una manzanita y se conecta bueno aunque ahora las manzanitas ya se conectan con cpip también pero antes era bien su propio protocolo que se llamaba apple talk estoy hablando de las máquinas apple las máquinas apple podían estar enchufadas a la misma red pero no podían conversar y no podían intercambiar datos con nadie porque no hablaban si bien físicamente estaba conectado eso no significa todo no significa todo a ver que yo esté conectado no significa necesariamente que pueda intercambiar información o datos a ver por ejemplo yo puedo llamar desde mi teléfono hasta la china marco un número y me empieza a sonar a alguien en la china el sistema de comunicación empieza a hacer todo su proceso su procedimiento a través de la red telefónica y hace rin 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 en la china un chino se levanta el teléfono y me contesta y me dice ñoqui ñoqui no sé qué qué no ok el sistema de comunicación trabajó perfecto el transmisor está enviando está conectado a través de la red llegó al receptor el receptor levanta el teléfono y hay comunicación la comunicación entre origen y destino está pero ahora hay que ver si puede fluir algo que o sea datos van a fluir porque yo le hablo ñoqui ñoqui yo le digo no no me hables ñoqui ñoqui qué te pasa chino el otro me dirá ñaca ñaca y así vamos a estar datos están transfiriéndose de un lado al otro pero ni el chino me entiende ni yo lo entiendo qué pasó hay comunicación sí pero esa comunicación es útil se acuerdan lo que habíamos hablado al principio los datos son información en este caso lo que diga el chino me interesa me sirve lo entiendo no no es verdad no lo entiendo está mandando datos sí él le está hablando bla 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 yo también estoy hablando bla 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 pero no nos entendemos quizás porque no tenemos esos datos no los puedo decodificar para mi beneficio ¿por qué? porque no le entiendo el lenguaje que está hablando y él tampoco etcétera entonces para que los datos se conviertan en algo útil necesito otras cosas más que la red y esas otras cosas más son que usemos el mismo lenguaje ¿no? que usemos los mismos protocolos los mismos procedimientos y si todo eso está bien recién la cosa podrá funcionar ¿queda clara la idea? bien ok acá en el diorama yo he dibujado unos que son los amarillos que están perteneciendo a esta red y acá hay otros azules con número 1, 2, 3, 4 son independientes etcétera pero aquí hay un señor que es el número 5 en azul pero es el número si no me dedico es la C a ver vamos a ver creo que es la letra C al otro lado a ver bueno parece que sí ya mucho a ver entonces A, B, C sí esta es la letra C ¿cuál es la idea de este de este dibujo? la pregunta sería un elemento un solo elemento ¿puede pertenecer a más de una red al mismo tiempo? ¿sí? ¿sí? a ver cuénteme ¿cómo es el cuento? no es solo así sí por tal razón no por tal razón a veces para el tema de mejorar la comunicación en el caso de que por ejemplo si se cortara la comunicación en el punto en el de la izquierda podría usar el de la derecha y seguir usando recursos de ese lado Milton ojo no estamos diciendo que porque eso es más complicado todavía no estamos diciendo que los amarillos se comuniquen con los azules eso es más complicado ahora vamos a ver por qué porque estos señores por ejemplo pueden tener unos objetivos en la red absolutamente diferentes de estos incluso pueden no hablar el mismo protocolo vamos a suponer que aquí están hablando TCP y IP y aquí están hablando a Portal que es otro protocolo no se entiende TCP y IP con ellos ¿de acuerdo? entonces la pregunta es ¿un mismo elemento puede pertenecer a dos redes diferentes? esa es la pregunta y la argumentación tiene que venir de parte de ustedes si por tal razón no por tal razón a ver vamos a ver quienes quienes pueden argumentar un poco hay 23 presentes Daniela Carrasco ¿dónde está? Daniela ¿vive por ahí? sí, sí ingeniero ¿cómo está? ¿qué dice? a ver usted ¿qué nos podría comentar? ingeniero al principio dijo si al mismo tiempo al mismo tiempo o sea en el mismo tiempo es decir ahora yo ahora puedo pertenecer a dos redes o sea este señor este azul que estoy marcando aquí en el mismo esta red está funcionando y esta también ¿puedo yo pertenecer a las dos simultáneamente en el mismo tiempo? es decir no mañana ni pasado sino ahí mismo en el mismo en los mismos tiempos ¿qué opina? sí no yo diría que no porque primero este diría que no porque al mismo tiempo no pero sí puedo estar en un tiempo en una red y luego cambiar la otra es que yo estoy un rato aquí y me conecto otro rato aquí etcétera yo diría que no ya usted diría que no muy bien no me dice por qué pero bueno dice que sí que no erika heredia o Johnny ¿quién? Johnny que está hablando Johnny Sucre diría más o menos que no porque creo que cuando cambia otra red cambia de protocolos creo por eso estamos hablando que el azul es un protocolo y los naranjas aquí o las amarillas es otro protocolo entonces diría que no y al mismo tiempo tendría que cambiar el protocolo para estar en la otra red porque no usan los mismos protocolos a ver no estamos hablando de que el nodo amarillo se comunique con el azul ni el azul con el amarillo eso es otra o sea su compañero ya había comentado esa idea no estamos hablando de eso a ver ¿cómo se llama usted? Johnny Sucre Johnny usted pertenece a la universidad pregunta ah si si pertenece a la universidad usted pertenece a algún club o algo juega algo hace algún deporte no se o alguna fraternidad o alguna cosa si si ok usted está aquí usted es el que está en el medio usted pertenece a la universidad y también pertenece a la otra parte en su fraternidad o en su grupo o en lo que pertenezca hablan de cosas diferentes hacen cosas diferentes que en la universidad pero es la misma persona que este que está en ambos lados no se si entiende el concepto un elemento puede pertenecer a dos tres cuatro a los ¿por qué no? ¿cuál sería la restricción? ninguna no estamos diciendo que los elementos de la universidad en este caso de ejemplo que estamos haciendo con usted Johnny que alguien de la universidad se va a comunicar a través suyo con alguien de aquí no estamos diciendo eso ¿si? porque eso es más complicado yo lo que le había dicho a su compañero es que eso era mucho más complicado para que eso suceda que es posible si es posible pero ese es un elemento vamos a suponer que o sea los elementos de un lado quieran comunicarse con los elementos del otro lado eso es una tarea compleja ¿por qué? porque este elemento este elemento ahora le voy a poner un poco más grueso para que se vea al llegar a este elemento que va a hacer pasar la información al otro lado este elemento tiene que convertirse en un conversor de protocolos para que lo que me llega con una forma aquí la convierta en otra forma y comunique al otro lado por ejemplo para hacerlo simple Johnny yo estoy aquí en una reunión donde hay rusos y hay americanos yo hablo ruso y hablo inglés entonces me contratan para hacer el intérprete ¿si? entonces los rusos hablan en ruso yo lo traslado y les paso en inglés los americanos hablan en inglés yo agarro y le cambio y le paso en ruso un mismo elemento pero ahora ya estoy haciendo la tarea de conversión de protocolo es una tarea mucho más difícil ¿si? ¿queda la idea? hola hola ¿queda la idea Milton? ¿si? obviamente hay elementos que hacen este trabajo son complejos en las redes ¿por qué? porque el que el que programe la conversión tiene que conocer los dos protocolos al dedillo ¿no? de hecho esto es una cosa que se hace mucho en la parte industrial en redes industriales a veces están conectadas ciertas máquinas en un tipo de red y tienen que comunicarse con otras máquinas que están en otro tipo de red hay que hacer un conversor que nos haga la interpretación de esto al otro lado digamos es complejo el tema bien a ver que tenemos aquí ¿qué más? esto no todavía estábamos hablando de las sesiones estábamos hablando de la presentación ok hemos hablado de esto hemos hablado de ok continuamos entonces ya hablando de un sistema de comunicaciones otra vez como estábamos hablando antes aquí es lo que quiero conversar es de un concepto que se llama siempre van a ver esto de acá que se llama signal to noise o sea señal al ruido normalmente yo hemos comentado la clase anterior en el medio en el que esté cualquier sistema que sea siempre hay un ruido de base es así siempre hay un ruido de base en este momento si estuviera tocando una banda y no sé qué y estuviera cerca del estadio posiblemente el nivel de ruido sería muy alto para mí si estoy en una iglesia este nivel de ruido será un poco más bajo pero siempre habrá un nivel de base ahora cuál es la técnica qué es lo que yo tengo que hacer qué pasaría si mi señal que yo estoy transmitiendo que yo emito si esta señal está por debajo del ruido qué pasaría este señor el receptor recibirá la información recibirán los datos que estoy llamando no esa debería la información confusa lo que va a recibir es el ruido o sea el ruido es más fuerte que la señal por lo tanto no sirve para que un sistema de comunicaciones funcione la señal que nos lleva los datos tiene que estar por encima del ruido cuánto por encima mientras más mientras más separado mejor mientras más punto esté aquí es peligroso ¿si? ¿por qué? porque cualquier cosita que pase se va a mezclar con el ruido ya se acabó el asunto entonces esta es una condición fundamental para que exista un buen sistema de comunicaciones la relación señal a ruido tiene que ser lo más grande posible ¿se entiende esta parte? entonces si yo tengo una muy buena relación de señal a ruido quiere decir que el receptor me va a recibir perfecto no va a sufrir para recuperar los datos que le estoy enviando ¿estamos? ok lo malo es que aquí en este en esto en esta explicación por teoría uno dice la señal es un nivel pero es que esto no es verdad porque aquí en el medio o sea la señal ingresa al medio de comunicación en este caso es el aire esta señal lo que en realidad va a hacer es una bueno aquí no lo puedo hacer pero lo podríamos hacer aquí lo que en realidad va a suceder es que esta señal que nosotros en teoría la estamos viendo ups ¿dónde estás? estamos viendo en teoría así como un nivel de señal así la realidad es que no es así pues porque la realidad dice que conforme va circulando yo emito la señal y conforme va yendo viajando por el aire lo que va a suceder es que la potencia va a ir decayendo la potencia en este caso acústica y si es una señal eléctrica cuando esté circulando por los cables se van a ir atenuando pues esto es atenuación va a llegar si nosotros no hacemos una corrección va a llegar a un punto en el que esta señal va a estar por debajo del ruido ok entonces quiere decir que hay una distancia máxima hasta que me cruce con el ruido si esa es la distancia máxima a la que puede llegar una señal si yo quiero que llegue más lejos que es lo que tengo que hacer lo que tengo que hacer es esto que está aquí puesto cuando llega a un determinado nivel yo amplifico para que vaya más lejos y puedo amplificar varias veces etc entonces lo que se tiene que evitar es que la señal se cruce con el ruido o sea baje más allá del ruido porque una vez que bajo la señal del ruido si se bajó más y yo quiero amplificar aquí ya no la puedo recuperar porque está mezclada con el ruido si yo quisiera regenerar la señal aquí pérdida de tiempo la única que puedo hacer es que antes de que se pierda debajo del ruido yo la podría amplificar como es este caso entonces la señal la amplifico y continúo viaje y la vuelvo a amplificar cuantas veces sea necesario sin que se cruce con el ruido el ruido increíblemente se mantiene siempre en la misma potencia todo el tiempo y en cualquier frecuencia es una cosa extrañísima pero así funciona el ruido ¿queda clara la idea de esto? si 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 ingeniero dígame dígame disculpe y la señal ¿en qué momento se llegaría a perder? la señal la señal se pierde conforme vaya circulando a través de cualquier medio siempre se va a perder si es acústico por ejemplo yo lo que si estuviera hablando en el curso vamos a suponer que se damos en clases presenciales lo que hablo posiblemente lo escucha el primero y el último de los alumnos y posiblemente el vecino del aula de al lado pero le aseguro que no lo escuchan en mi casa ¿qué pasó con mi señal? Fernando ¿qué pasó con la señal que yo estaba emitiendo que es la conversación que estoy haciendo? si el periodo no llega hasta su casa se atenuó pues ¿no? se atenuó y llegó a un punto en el que ya se pasó pasó debajo del ruido y ya está se acabó exactamente eso es lo que pasa con cualquier tipo esto es genérico esto es para cualquier tipo de señal funcionará para fibra óptica funcionará para radio funcionará para todo para cualquier sistema de comunicaciones esto es genérico así que funciona siempre ¿si? obviamente en fibra óptica la distancia que se puede conseguir antes de que yo regenere será miren en la realidad ahorita en fibras ópticas creo que se pueden regenerar cada 200 300 kilómetros en esa distancia la fibra óptica no atenúa tanto por eso es que es muy apetensiva la fibra óptica en la actualidad ¿no? entonces no se atenúa tanto pero si es en cable en cables en cables de cobre y en cables de por ejemplo TV cable y todos esos que dan servicios de televisión por cable creo que la red máxima que pueden tener 2, 2 kilómetros y medio porque después de esa cantidad de distancia se les cuela tanto ruido que los televisores aparecen aunque le pongan aparecen con mala señal digamos ¿por qué? porque se ha mezclado el ruido con la señal entonces mientras más separado esté esto signal to noise mejor siempre va a ser más calidad la recepción ¿sí? porque mi receptor va a poder decodificar la señal con holgura ¿estamos? bien ok la capa física la capa física tiene que ver con todo lo que son cables hidrópticas radiofrecuencias entonces un sistema de comunicación va a verificarse o va a estar en función de lo que ya habíamos hablado antes fíjense yo estoy hablando yo lo hago así con acústica porque es lo que más entendemos más experiencias tenemos como personas en todo esto que estamos hablando acústico digamos miren yo estoy hablando y hay un señor que se tiene que acercar a mí para escucharme mientras que esta señorita puede estar a ver ¿qué quiero decir? este tiene una distancia dos hasta ahí él empieza a escucharme y ella está a una distancia uno mucho mayor no sé por decir a 30 metros y ella me escucha este señor a 10 metros me escucha si se va más allá de 10 metros ya no me escucha ¿cuál puede ser la razón? la recepción si la recepción pero ¿qué sería digamos en la persona? ¿qué tendría de diferente la señorita con el señor que está ahí? ¿cuál sería la diferencia? ¿qué tendría de diferente? no por supuesto la distancia es el efecto de la razón ¿cuál es la razón? ¿por qué la distancia de uno es más larga que la del otro? la sensibilidad exactamente yo estoy hablando lo mismo que estoy hablando no estoy hablando para él una cosa y para ella otra cosa yo estoy hablando es una misma señal y esta señal esta señorita lo puede escuchar a 30 metros y este señor solo a 10 metros entonces quiere decir que este señor es más sordo que esta señorita o sea si quieren ponerlo en palabras es si quieren ponerlo en palabras más técnicas la sensibilidad del oído de la señorita es mejor que la sensibilidad del oído de este señor entonces los parámetros que influyen en un sistema de comunicación lo que habíamos hecho en la clase anterior si no me equivoco estaba puesto por acá esto ¿se acuerdan? la clase anterior los parámetros tienen que ver con la sensibilidad tienen que ver con la potencia del transmisor y también con cuánto atenúa el medio entonces si volvemos otra vez a donde estábamos aquí que era esta de acá quiero decir que yo puedo aumentar la potencia y al aumentar la potencia fíjense la distancia se va a incrementar pero si no puedo incrementar la potencia lo que yo podría es hacer que la sensibilidad sea es decir este nivel de sensibilidad sea más pero que no llegue al ruido ¿no? o sea obviamente entonces ¿qué significa la sensibilidad? ¿alguien me puede decir? Oscar Oros ¿me puede decir qué es la sensibilidad? es un término a ver ¿cómo decimos nosotros? ay es que él es más sensible o ella es muy sensible ¿a qué se refiere? la sensibilidad ¿qué vendría a ser? José su micrófono está en mute hola hola tiene el micrófono ¿no? José José Oros Durán ah perdón ahora sí descubrió dónde estaba el micrófono ah sí ya ¿qué podría ser? ¿cómo diría qué es la sensibilidad? ¿cómo se lo explicaría a un chico? es que no mi idea es que Juan es más sensible que Pedro digamos ¿cómo no? Juan es más sensible que Pedro oye ¿pero qué es sensibilidad? pues a ver dime yo diría yo diría que es como capacidad de percibir estímulos capacidad no está bien tiene que ver con los estímulos tiene que ver o sea a uno le influye más el mismo estímulo le influye más a uno que a otro entonces lo mismo sucede en la parte de señales obviamente eso es más controlado porque el fabricante define qué tipo de receptor va a tener si es más o menos sensible le va a costar más o menos plata finalmente al que lo compre entonces tiene que ver es un juego entonces de tres valores o sea de tres variables la potencia del transmisor la pérdida que el medio nos introduce y la sensibilidad del receptor entonces jugando con eso podemos ampliar las distancias ¿si? ok ¿qué más? este ok en un sistema de comunicación habíamos comentado que podemos tener más de un medio de comunicación yo les había comentado que yo tengo estoy conectado por radiofrecuencia o sea por wifi ondas electromagnéticas y las señales de radio se atenúan muy rápido piense su wifi a 30 40 metros ya no no lo recibe ¿no es verdad? se atenúan rápido ¿por qué? porque este tienen muy poca potencia por ley y por lo tanto no llega muy rápido no llega a mucha distancia y su atenuación es rápida o sea sale del emisor y se va perdiendo rápidamente en función de la distancia a los 20 30 metros ya está perdida la señal pero mi comunicación con ustedes en este momento va a tener radio va a tener fibra óptica porque obviamente tengo un sistema de fibra óptica que llegará hasta no sé dónde pero como la fibra óptica tiene menos pérdidas puede correr una distancia mayor sin perder casi señal porque tiene muy poca atenuación y obviamente habrá otro cambio por ahí en algún lugar cables que los cables tienen más atenuación por lo tanto en un sistema de comunicación no hay un solo medio de comunicación un solo medio por lo tanto transite por lo tanto la atenuación será un promedio de todos los elementos o sea decir ah mira aparte no podemos segmentar todo y tampoco sabríamos realmente cuántas señales de radio está circulando o cuántas veces se cambia de un lado al otro así que eso no interesa tampoco pero el concepto es que en la red en el camino pueden haber varios tipos de redes y varios tipos de atenuaciones a la misma señal yo estoy transmitiendo se va atenuando se va atenuando y de pronto llega la fibra óptica ya no se atenúa casi nada y llega a los cables y se vuelve a atenuar etcétera ok en capa física vamos a hablar de capa física vamos a hablar de los sistemas inalámbricos yo creo que aquí deberíamos meter no solamente los inalámbricos todos de una vez sistemas inalámbricos sistemas de cables coma inalámbricos y ópticos o sea y fibra óptica para que lo debemos de una vez hemos dicho que no hay más que esas tres tres posibilidades ok luego vamos a hablar del espectro electromagnético ustedes entran acá al sitio de la AT&T y se bajan hay un archivo donde está todo el espectro electromagnético del país es decir ciudad por ciudad sabemos quién está en qué lugar supongo que lo van a poder encontrar ahí está en algún lugar es público por su caso el espectro electromagnético en Bolivia entonces podemos saber que la radio el este el radio taxi no sé quién el no sé cuánto etcétera en Santa Cruz en La Paz en Cochabamba utilizan tal frecuencia etcétera etcétera no y importancia del ancho de banda en la tra uffo acá estaba trans misión de datos ok esta será la tarea 3 ya metiéndonos un poco a lo que nos interesa bien dudas 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 si ingeniero se me escucha si se escucha se lo escucha en todas las páginas que estuve averiguando sobre el tema de las capas de TSI Casi la encontré con cinco capas con cuatro capas a ver pero cuáles cuatro capas a ver cuáles serían las cuatro capas la capa uno la capa capa física existe no la capa física existe una capa de enlace existe dos capa de red existe tres capa de de transporte existe cuatro y capa de aplicación por eso depende un poco hay que leer bien lo que está leyendo digamos hay que ver por ahí de repente por eso yo le digo estrictamente en teoría TSP y P solo hay capa tres capa cuatro y capa cinco estrictamente eso es lo que definió porque aquí abajo la capa dos y la capa uno no son parte de TSP y P si pero obviamente el modelo ya lo ha puesto hay tres capas que tiene el modelo TSP red transporte y aplicación y las dos capas básicas que es enlace y es física pues dice este protocolo se va a montar en cualquier enlace en cualquier este por eso es que tiene esa fama de que TSP trabaja en cualquier lugar no importa qué es lo que tenga debajo ¿sí? léalo un poquito más Milton y si tiene alguna otra cosa ahí lo revisamos lo digamos lea lea los libros que están puestos en la página en el en el virtual para que no estés leyendo en el internet cosas que a veces no están muy o de repente hay que leerlo mucho más digamos para ver qué exactamente es lo que quieren decir ¿ok? señores el día lunes nos vemos entonces ahora va a estar publicado la tarea ¿sí? yo tenía una dudita ¿quién es yo? Luis Fernando Valenzuela ¿y dónde está que no lo veo? aquí estoy con mi cámara ah Luis Fernando ah ¿cómo va? no lo veía estaba ahí en la esquina una cosita de la tarea de la capa física al decir sistema de cable inalámbrico y fibra óptica es que investiguemos acerca de esto ¿verdad? pero claro por supuesto aquí a ver a ver a ver usted va a hacer el tipo de la película explicándome qué es un sistema de cable cómo funciona un sistema de comunicación qué pasa con los cables atenúan hacen esto bla 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 las señales ¿qué tipo de señales circulan por cables? luz no circula por los cables ¿no? este hablar de la de los cables de los sistemas inalámbricos ¿qué significa inalámbrico? significa radiofrecuencias ah las radiofrecuencias funcionan así qué sé yo se transmite fibra óptica ah la fibra óptica transmite luz bla 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 es así las fibras ópticas vamos a hablar que son los únicos medios físicos que hay lo único de capa física que puede existir en un sistema cualquiera sea o nos conectamos con cables o nos conectamos con fibra o nos conectamos con inalámbrico no hay más por suerte son pocos ¿sí? pero obviamente hay un montón en cada uno de los lados y ahí ya voy a ver la capacidad que tengan ustedes de resumir porque hay harta información pero pongan lo más importante ¿sí? todos tres páginas fácil gracias gracias listos señores que la pasen bien hoy es viernes y hay que ir a la ok hasta luego señores gracias hasta luego buenas noches señores chau 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 Gracias.